Tenemos un llamado telefónico de Viviana Olivares. Ella es velocista, que ella también estuvo ahí en los 4 por 100, pero que la bajaron también en algún minuto. Ella es miembro de los atletas del Team Chile. Hola, ¿cómo estás? Hola, Viviana. Viviana. Hola, buenos días. Buenos días, estoy con Roberto acá. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, primero que todo, ¿cuál es tu reflexión de todo lo que hemos estado hablando, de lo que pasó ese día en la pista? Bueno, yo no estuve en el último día de la 4 por 400. Yo estuve en la 4 por 100, que fue el día jueves, pero que también me pasaron, o sea, más que me pasaron a llevar, jamás se quedó como establecido los criterios de selección, que siempre han sido lo mismo todos los años, llevar las primeras cuatro del ranking, y este año no se respetó en el relevo 4 por 100. ¿Cómo es así? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Quiénes eran las cuatro mejores tiempos y marcas? ¿Quiénes deberían haber sido titulares en las 4 por 100? En el primer, o sea, la primera del ranking es Ignacia Amón, con 11.38, después Anaís Hernández, con 11.46, después Isidora Jiménez, con 11.50, y vengo yo con 11.64. Ya. ¿Eso en qué categoría, Viviana? En la 4 por 100. ¿4 por 100? ¿Y ahí tampoco se respetó ese criterio? No, ahí no se respetó, según el entrenador encargado. Los criterios habían cambiado, cosa que yo nunca los vi, yo siempre, de cuando me enteré de esto, siempre pedí como los criterios de selección, porque a mí no me parecían, porque todos los años se ha respetado eso, y justo este año, que era tan importante, que todas queríamos participar, no solamente como hicimos un periodo de selección muy largo este año, donde fue hasta el 18 de septiembre, que era la fecha tope, y no se respetaron como las marcas, no se respetó nada, y fue solamente como aceptar la decisión del técnico, y bueno, yo igual lo conversé con todos los dirigentes, o sea, las personas que tenían que saber, pero tampoco tuve una respuesta clara. ¿A qué entrenador te refieres, Viviana? El entrenador encargado de los relevos, se llama Felipe de la Fuente. Perdón, Viviana, ¿y tú? ¿Hasta cuándo pensaste que corrías la 4%? No, o sea, desde que se frenó el selectivo, o sea, hasta el 18 de septiembre, después nos empezamos a juntar, y ahí nos comunicaron que yo no iba, que los criterios de selección habían cambiado, y que yo nunca fui, pero igual siempre asistía a los entrenamientos, también teniendo la esperanza de que pudieran también cambiar los criterios, o sea, que respetar los criterios, pero hasta el final siempre, o sea, igual siempre se conversó todo, pero nunca quedó claro, y yo cuando pedí como los criterios, no están, no, nadie sabe nada, entonces igual quedé con esa sensación de que Marco hubiera tenido que hacer para yo haber sido titular. Hay que dejar en claro que lo que tú estás contando, Viviana, es una situación paralela a lo que ocurrió con esta acusación que estábamos viendo recién, que involucra a Martín Abad, a su madre, etcétera. ¿A qué se debe esto entonces? Pero estos 4%, Viviana, ¿pero tú fuiste reserva? Sí, yo quedé como la primera reserva. Ya, o sea, en el fondo, ¿por qué quién entró? Todos los que no tenían marca, o sea, tenía marca en 200, que igual no era como los parámetros que se necesitan para integrar Martina, que era la que no tenía marca en 100, pero tenía súper buena marca en 200, y por eso el entrenador me dio a entender que era por eso que yo no estaba de titular. Ya, o sea, corrió la lista y entró Martina Abad a correr de titular y tú quedaste como primera reserva y no como titular. Sí. ¿Y quién es la segunda reserva ahí? Javiera Cañas. Javiera Cañas. Sí, que ella tenía la quinta mejor marca de este año. Perfecto. Y Viviana... Perdón. Y en Sudamericana, en Sao Paulo, ¿quiénes compitieron? Competimos la... Competí yo, partí yo la apuesta, después continuó Isidora, después Anaís y remató Javiera Cañas. Y estas decisiones tan antojadizas, que cambian a última hora, ¿a qué las atribuyes tú? Bueno, o sea, más que yo me siento como súper afectada también por esto, yo lo atribuyo a que la información que deberíamos, como todos manejar, no se deja clara, que los dirigentes tampoco son claros el momento de tomar decisiones y encuentro que igual falta como... O sea, ahora yo me enteré que tenemos una comisión de atletas que es el lazo directo con la federación y que nos están ayudando en todo este proceso y yo creo que debería haber alguien encargado en el relevo que le tome el peso a lo que nosotros trabajamos todo el año y que le dé la importancia, sobre todo este año que era tan importante para todas. Viviana, me imagino que tú estabas viendo el programa con todo lo que veníamos diciendo en los últimos minutos y hablábamos también de los intereses que tienen algunos entrenadores que son también dirigentes de la federación, que había varios entrenadores o dirigentes que estaban en la pista también queriendo influenciar a quien de verdad tenía que tomar las decisiones. ¿Eso suele pasar en el mundo del atletismo donde finalmente, más allá de tus tiempos, juega muy o pesa mucho? ¿Qué entrenador tienes y qué cargo tiene en la federación? Sí, yo siento que igual pesa harto, o sea, igual el atletismo es súper objetivo y nuestras marcas, o sea, todos nuestros cupos la ganamos en la pista. Entonces, igual siempre yo, sobre todo los que somos de región, yo soy de acá Dubái y siento que igual no me toman como tanta consideración de ser como de Santiago. Igual el esfuerzo es lo mismo, todo el sacrificio igual para todos y siento que tienen que respetar eso porque al final es un trabajo que hay detrás de cada atleta y que tienen que respetar las marcas que nosotros ganamos limpiamente, honestamente en la pista. ¿Tú te sientes discriminada por ser de regiones? O sea, más que discriminada como que me siento alejada de todas tomas de decisiones, o sea, yo tengo que siempre como acatar las decisiones que toman sin tener, yo creo que voz ni votos y siempre ha sido igual. O sea, yo creo que es la primera vez que a nosotras nos pasa esto, siento que igual la ha pasado a través del tiempo y que ojalá ahora con esto se mejore todo lo que pasó. Mira, esto parece que es más de lo que creemos porque tengo aquí un dato que es bien relevante. La diputada Erika Olivera, que fue deportista de élite en nuestro país, ha enviado, mira lo que voy a contarte Viviana, mira Roberto en agosto de este año, en agosto de este 2023, la diputada Erika Olivera ante muchas denuncias presentó un proyecto de ley que hace cambios en las federaciones y busca establecer criterios claros en las nominaciones para comillas terminar con nominaciones a dedo deportistas que representan a Chile en competencias nacionales e internacionales, abuso de poder y otras irregularidades. Son problemas que se arrastran por años en el deporte. Lo que se quiere evitar es que se deje de exponer a las deportistas tal como se hace ahora y se hizo algunas semanas con la deportista María José Mailear dar otro ejemplo. O sea, este es un caso, Viviana, Roberto, que parece que es más común de lo que creemos, que parece que está más, más caliente de lo que creemos y que la diputada en agosto por las denuncias, las muchas denuncias de las mismas deportistas ha enviado un proyecto de ley para regular esto y tal como tú dices, Viviana, que lo único que tú necesitas o quieres es que las reglas sean claras y conocidas. Nada más. No quieres ayuda, no quieres nada, quiero saber cuáles son las reglas, quiero conocerlas y que esto valga hasta el día de la nominación. ¿No es cierto, Viviana? Sí, exacto. Que todo quede bien claro al momento de nosotros jugarnos todo lo que tenemos en la pista y que quede claro desde un principio porque al final nosotros nos esforzamos tanto para lograr las clasificaciones y que después por temas técnicos de entrenadores quedemos sin competir y todo el esfuerzo no valga la pena. Viviana, ¿tú ya habías hecho pública estas acusaciones así como lo estás haciendo ahora? No, siempre las hice a través de los dirigentes que tenía que hacerlas. Sí. En este caso igual me ayudó, me ayudaron mucho sobre todo el directorio de la federación que me orientó a hacer todas mis consultas y que y que como un día me inquietábamos haciendo todo bien y ahora ustedes me llamaron y salió como más público. Pero Viviana, ¿no crees que esto cómo te podría perjudicar el hecho de aparecer tan públicamente en un matinal contando todo esto que es súper valorable, es súper importante que lo hagas para que mejoren las cosas pero también nos imaginamos que pueda haber represalias por todo esto? Yo creo que más que represalia debería ser como súper importante que nos escuchen a todos para que todo esto mejore y al final todo esto tiene que mejorar para que no pasen de nuevo y no pasemos por esto así que ojalá no lo tomen como acusaciones o que se interprete mal sino es que para que todo pueda mejorar y que el atletismo también siga siendo tan bonito como es. Viviana, te hago una pregunta que creo que es muy importante en todo esto. ¿Crees que habría sido distinto el resultado del Team Chile en atletismo si se hubiesen tomado las decisiones así como lo estás pidiendo tú con las marcas objetivas de cada atleta de que hayan estado las cosas claras desde un principio? ¿Crees que Chile habría obtenido más logros si esto hubiera sido más transparente? Yo creo que sí que siempre las buenas decisiones traen buenos resultados y que si hubiéramos tenido a lo mejor mejores logros o no pero bueno siempre nos vamos a quedar ahí con la duda y ojalá que por lo que voy a repetir que mejore todas estas situaciones y que y que nosotros tengamos mucho más respaldo porque ahora igual que me siento súper respaldada por la federación que también me está apoyando y y estamos haciendo todo bien para que todo esto mejore de verdad y y no volvamos a pasar por lo mismo Viviana ayúdanos en algo tú que estás dentro de 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 la pista digamos tú que sabes nosotros estamos afuera mirando esto observando entendemos que objetivamente hay miles de cosas que se hacen mal que estando adentro afuera al lado que es que los deportistas sepan quienes compiten a tiempo que no se les informe en última hora que entre cualquier entrenador a la pista antes de una carrera y se pongan a gritar a a a echarse no cierto la bronca en sí o sea todo eso objetivamente está mal ellos tendrán que responder ante la federación y tendrán que responder ante el país porque han hecho esto digamos no cierto ahora lo que nos interesa es tú que estás en la pista es decir qué potestad tienen los entrenadores un entrenador puede aunque tú tengas mejor marca llegar y cambiarte por la reserva se nos une Karina Álvarez se nos une Karina Álvarez acá en esta en esta tres por cuatrocientos que estamos haciendo velocista también Karina esta es una verdadera aposta ya que Monse esta semana está con licencia no cierto Karina toma la aposta de esta tres por tres y aquí también nos consideramos unos atletas ¿no cierto? y yo me voy al tiro ahora entonces a contigo en directo no no ¿cómo están? si la Monse la Monse me ha reemplazado ahora contigo en directo así que la vuelta de mano así estamos todos sí o no pero la pregunta es ¿cuál es el entrenador la potestad que tiene? ¿puede aunque alguien tenga mejor marca decir sabes que corre esta y no la otra? yo creo que debería ser como una toma de decisiones en conjunto porque todas tenemos distintos entrenadores entonces yo creo que esa decisión deberían haberla tomado en conjunto y el entrenador encargado tiene que velar también por el por el equipo por el equipo chileno velar que todo salga bien y que al final vayan las mejores a la pista y y yo siento que igual la decisión a lo mejor se la se la toman como como solamente ellos que toman la decisión de 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 quién a poner y quién no sin consultarle también a los entrenadores que al final somos un equipo toda y los entrenadores que también están con nosotros detrás también tienen derecho a opinar y siento que eso tampoco se respetó de que no la decisión que se tomó así fue tan tan puntual y no hubo como más explicaciones que solamente yo la tomo porque son porque los criterios son así y miles de excusas más nunca se les comunican perdón solo eso porque a mí me llama la atención cuando lo estaba escuchando Viviana Viviana ¿cómo estás? nunca les comunican los criterios previamente por ejemplo para tal carrera vamos a considerar a lo mejor no solo el ranking que ustedes tienen sino que además otros criterios que pudieran ser privativos de quién va a tomar la decisión pero ¿no existe una comunicación de eso con antelación? Sí o sea los criterios siempre los suben a la federación a la página y siempre quedan muy claros entonces lo mismo que pasó en la 4x400 que tenían que haber ido las 4 primeras del ranking en la 4% no pasó porque el entrenador dijo que habían otros criterios que se habían cambiado pero tampoco nosotros los conocemos y también quedamos ahí yo también quedé pensando por qué no se cumplió también en la 4x100 claro es que hay un problema que tiene que ver con que estos criterios han sido cambiados sin que los incumbentes o sea los atletas sepan los criterios que es una locura es que eso es que ese es el tema de fondo yo creo que como en muchos casos que se producen en nuestro país porque tiene un problema como de país y encuentro yo la falta de comunicación la falta de comunicación y de transparencia en los criterios que se utilizan porque si hubiera un cambio como dice Viviana en los criterios yo creo que aquí derechamente es chanchullo perdóname que sea tan tan así detajado no tan no tan inocente bueno yo creo que aquí porque claro porque si esto fuera estuviera bien y estuviera normado tú subes los nuevos criterios y los atletas los llaman a una reunión y le dicen y estos son los nuevos criterios creemos que así nos va a ir mejor pero aquí nadie sabe nada o sea imagínate que al atleta no a Viviana al atleta de la 4x400 le dicen antes de su carrera de 800 el mismo día dos horas antes de la 4x400 o sea a quien le dicen que vas a ilusionar que te has preparado que el día es el día yo creo que para él es el día más importante de su vida a quien va que a minutos de tu carrera si te acerques entonces dices que tú no vas a correr la otra porque o sea es completamente descuadrado y habla de poca planificación también o sea yo no sé si Viviana nos puede aportar en eso también respecto de con cuánta anticipación se determina a quienes van a correr y si una cosa es subir los criterios a una plataforma una cosa es publicarlos y otra cosa es explicarlos y otra cosa es fundamentar también Viviana por qué se van a cambiar los criterios y yo no sé si eso se hace se verbaliza habitualmente se conversa o sea bueno los criterios eran para todo iguales que hasta el 18 de septiembre teníamos fecha para hacer marcas mínimas y y todos cumplimos con eso quedamos todos con con que siempre los criterios se iban a respetar y y también nos dicen con mucho tiempo de anticipación quién va quién no como ha pasado en todos los campeonatos que yo he ido desde el 2010 que yo soy seleccionada nacional y y nunca había pasado esto o sea yo siempre había participado en la 4 por 100 teniendo mi marca también y y bueno o sea yo creo que sí ahora las reglas del juego cambiaron deberían habernos explicado a todas claro y Viviana ¿ah? Viviana una última pregunta nada más se justificaba la presencia de la madre Martina de Bail en la pista sabiendo que ella es vicepresidenta de la Federación de Acletismo Internacional pero se justificaba su presencia ahí porque hay una acusación muy grave en su contra que señala que ella habría insultado a algunas atletas bueno yo no estuve ese día porque no era mi prueba pero igual siento que si hubiera una falta de respeto o pasó a Mayón y mis compañeras se sintieron atacadas y encuentro que deberían o sea pedir las disculpas y todo y aclarar todo esto porque nosotras cuando vamos a competir necesitamos el máximo de concentración estar preparada al final entrenamos para esto para el momento de la competencia y si hubiera falta de respeto hacia mis compañeras yo pido que igual la Federación y todos nos acogen o sea que nos acoja para todo lo que pase más adelante y tengamos también la protección de que nunca más va a volver a pasar bueno Viviana te enviamos un abrazo gigante gracias por conversar con nosotros gracias Viviana gracias a ustedes Olivares ahí está la cuarta mejor marca de Chile en 100 metros está considerada para los 4% y finalmente quedó como primera reserva ¿no es cierto? y ella no participó este es un tema que se debe investigar todo pero sobre todo el de los criterios el de los criterios o sea los deportistas tienen que saber cuáles son los criterios para ¿no es cierto? estar informados porque eso también o sea los deportistas también trabajan mucho con la mente ¿no es cierto? ¿no es cierto?